Música La oficina comercial de Taipei se ha vinculado desde el 2013 al batallón de sanidad. Este año se han vinculado con 44 millones de pesos también para comprar equipamiento deportivo y adicionalmente dos sillas de ruedas especiales para dos soldados que tienen un grado de discapacidad alta y ellos han donado estas dos sillas de ruedas y han sido asignadas para dos de nuestros héroes de la patria.